Y hoy para mí es un honor el tener en estas instalaciones al señor consejero de la Junta de Andalucía y a la alcaldesa de Jerez. María José, muchas gracias por volver a venir a esto que es tu casa y por preocuparte por los empresarios, como lo viene haciendo desde hace ya tantos años y a la prueba nos remitimos con este evento. Muchas gracias. Yo quiero primero dar las gracias por la invitación a participar o a estar presente en lo que hoy se va a llevar a cabo, que es la firma de la integración de Jerez en la red de ciudades industriales. A partir de ahí sigo dando las gracias porque la política industrial que da nombre el frontispicio de la consejería que está llevando a cabo el consejero, me parece que pone, o está intentando poner, y lo seguro que lo esperemos todos que lo van a conseguir, poner a la industria en el sitio que merece. La industria es un reto para toda la ciudad, es un reto para Andalucía y es un reto, como sabemos todos, para Europa. En este sentido, en momentos de tribulación, en momentos donde hay un montón de cosas que nos amenazan, un montón de cosas que nos sacan de la certidumbre y que nos añaden incertidumbre, la transición energética, la sequía, la revolución digital, por no hablar de la pospandemia, de la guerra, etc. Necesitamos, consejeros, políticas positivas, políticas propositivas y políticas que nos puedan sacar, digamos, de inercias en donde estábamos perdiendo peso, perdiendo músculo industrial. Necesitamos, por lo tanto, también, en paralelo a eso, y seguro que la ley de espacios productivos, que está en el inmediato horizonte de la actuación política, dé respuesta a una mayor agilidad administrativa, que aporte una mayor competitividad, que es compatible con la sostenibilidad, pero sin olvidar, como digo, la industria. Estamos en un polígono industrial que fue pionero hace muchos años, yo era muy pequeño y los que estamos en la sala, algunos no habían nacido, pero que necesita ahora mayor respaldo, y lo que hoy se pone en marcha, yo creo que va en esa dirección, es mayor respaldo para responder a lo que hoy requieren las empresas. Las empresas de hoy no tienen nada que ver en positivo, nada que ver con las de hace 50 o 60 años. Por eso necesitamos, consejeros mayores, fondos propios, aparte de tender a ir a por todos los fondos europeos que pongamos. Hay que apoyar lo que hay, hay que propiciar más, pero hay que apoyar a lo que hay. Y en esa línea, desde luego, nosotros, creo que hay muchas personas en la sala que estarán de acuerdo con lo que voy a decir, sobre todo los empresarios que están en este parque, en este polígono y en otros de la ciudad, en donde las infraestructuras y las infraestructuras tienen que ser también adecuadas al desarrollo de las ciudades industriales. Estoy hablando de cosas tan elementales, pero que muchas veces se olvidan en los propios urbanismos, en el diseño urbanístico de los polígonos, como la anchura de vías, como la seguridad, como los aparcamientos, como un montón de cosas que colmatan muchas veces antes de lo que sería deseable la actividad empresarial en los parques. Pero yendo a lo propositivo y celebrando, como digo, he dicho reiteradas veces, también esta ciudad tiene retos que necesitará de tu consejería, consejero. Y seguro que la alcaldesa se refiere a ello, pero como hablo antes, seguro que de tu mano podremos conseguir recuperar la actividad industrial a la que estaban destinadas los suelos que están en el aeropuerto. Los suelos industriales aeronáuticos, que además de la mano de tu secretario general, el sector aeronáutico está trabajando para poder recuperar una iniciativa que nunca debió perder la ciudad, que es el de mantenimiento y reparación de aeronaves, que en otra, la que tuvimos oportunidad en Jerez se fue a Castilla-La Mancha y allí hay 350 trabajadores trabajando con todo lo que eso significa. Jerez tiene voluntad y vocación aeronáutica y vocación industrial. Esto además lo corroboran las cifras y ya termino. Jerez tiene el 13,18% de la actividad económica de la ciudad, perdón, de la actividad económica de la ciudad es industrial. Estamos hablando de 2.135 empresas que recogen entre todas 2.728 actividades industriales. Necesitamos más industrias, por eso decía que es un reto no solo jerezano, es un reto andaluz, es un reto europeo. Tenemos que tender a que seamos el 20%, la industria sea el 20% de la actividad económica y en esa línea, consejeros, vas a tener a todo el mundo empresarial de tu mano para seguir trabajando en ese desarrollo. Así que bienvenido a la ciudad empresarial, en nombre empresarial, que vengas muchas veces más y que sean además con actuaciones propositivas como la de la red de ciudades. Querido Rafael, muchísimas gracias por acogernos en tu casa, en una casa que es industria y una casa que es un claro ejemplo no solamente del presente industrial que tiene Jerez, sino de las posibilidades inmensas de crecimiento industrial que tiene nuestra ciudad. Estamos hablando de una empresa que tiene 35 años de vida, una empresa que tiene un 80.000 actos de años, y una empresa que tiene un relevo generacional que tiene un relevo generacional que tiene una parte del equipo, con eso creo que ha ganado un tiempo de aprendizaje para cualquier emprendedor y una empresa que viene a sumarse a todas esas empresas dedicadas o vinculadas a un sector como es el de la construcción, que es potente en nuestra ciudad. A los datos que ha facilitado el presidente de la Confederación de Empresarios, me gustaría sumar uno más y salvo que el presidente o el consejero me corrija, creo que hay un dato muy positivo y es que hemos recuperado el tejido industrial que teníamos anterior a la pandemia, pero importante también o significativo ha sido el crecimiento del sector de la industria de la construcción dentro de ese crecimiento a su vez que se ha producido en el tejido industrial de nuestra ciudad. Por lo tanto, darte la enhorabuena, dar la enhorabuena evidentemente a todos los que habéis hecho posible que el tejido industrial de nuestra ciudad haya recobrado el pulmón que perdió por culpa de un virus y creo que ahora simplemente lo que queda es apoyaros y convertirnos en cómplices, daros la mano para facilitaros el camino para que la industria siga creciendo. Saludar muy especialmente a nuestro consejero de Industria, gracias por estar en el día de hoy aquí, gracias por estar siempre en Jerez, gracias por disfrutar de Jerez, también hay que decirlo, creo que eso es bueno que los consejeros de la Junta de Andalucía conozcan y sientan nuestra ciudad y no solamente la miden con los ojos de consejero de gobierno, sino con ojos de Andaluz que se enamora de una ciudad que enamora a cualquiera que la pise. Muchísimas gracias por estar aquí y ahora me referiré también a aspectos importantes que estamos trabajando. Saludar por supuesto a la delegada Isma Olivero, saludar también a Cristóbal Sánchez, que es otro aliado jerezano, aliado en la consejería con nuestra ciudad. Saludar a los representantes de las organizaciones sindicales, tanto UGT como comisiones obreras. Agradeceros vuestra presencia al delegado también de la Confederación, en Jerez, a Juan Núñez, a la Secretaria General, a Carmen Romero, Secretaria Provincial, y a todos los compañeros de corporación, ya sean del gobierno, ya sean de la oposición, y especialmente a todos ustedes, empresarios y empresarias, que han querido acompañarnos en un día que creo que es especial para Jerez, y un día con el que pretendemos iniciar un nuevo camino, y un camino que nos lleve, evidentemente, al reto que creo que todos compartimos, y es a convertir a Jerez en la ciudad industrial que merecemos, y creo que además los jerezanos y las jerezanas esperan. En el día de hoy vamos a hacer un acto que podría ser casi simbólico, simbólico, porque es verdad que la adhesión a la red de ciudades industriales la acordamos el pasado lunes en la Junta de Gobierno Local, en el día de ayer tuve la oportunidad como alcaldesa de adherirme a esta red de ciudades industriales, pero creo que la presencia del consejero en el día de hoy apadrinando la adhesión a esta red creo que es un gesto que para la ciudad, evidentemente, es positivo, para el tejido industrial es positivo, pero sobre todo es un gesto que claramente vuelve a simbolizar el compromiso de la Junta de Andalucía con Jerez. Por lo tanto, no es un gesto simbólico, sino que es un gesto lleno de fondos, no solamente la firma en el día de ayer o la adhesión en el día de ayer, sino la presencia del consejero en el día de hoy. ¿Y por qué? Pues porque no somos de quedarnos en la forma, no somos de quedarnos en las simples adhesiones, sino que para nosotros adherirnos es un compromiso y un compromiso firme que asumimos con todos ustedes, con los empresarios y empresarias que no están en el día de hoy aquí, pero que ustedes representan, y por supuesto también con los jerezanos y las jerezanas. ¿Qué es lo que buscamos fundamentalmente como gobierno con esta adhesión? Lo que buscamos, en primer lugar, es sumar un esfuerzo más al esfuerzo que ya se realiza desde los agentes económicos y sociales, tanto los sindicatos como los empresarios, al esfuerzo que se hace ya desde el ayuntamiento y agradecer a los técnicos, junto con la delegada que están también en el día de hoy aquí, sumar un esfuerzo más, sumar una opción más de trabajo. En segundo lugar, lo que buscamos también es resituar a Jerez, a nuestra ciudad, la estrategia industrial de la Junta de Andalucía. Lo que pretendemos es que la Junta de Andalucía haga lo que está haciendo hasta ahora, sin firmar adhesiones, pero que lo haga con una adhesión, lo cual nos fortalece los lazos, y es convertirnos en fundamentales en esa estrategia, que estoy segura que el consejero nos va a contar ahora en su intervención. Pero es una estrategia que va a significar una revolución industrial para Andalucía, y entendemos que Jerez no se puede quedar fuera de esa revolución industrial, que va a poner en manos de los ayuntamientos, a través de la Administración Española, a la Constitución y Provincial, la Consejería de Industria. Por lo tanto, resituarnos en esa estrategia industrial. Y en tercer lugar, también tenemos que asumir como gobierno un compromiso público, un compromiso público de cumplir con todas las obligaciones que incorpora esta adhesión. En este sentido, pasa fundamentalmente por dejar de ser un problema para los que quieren crear empleo, para los que quieren abrir una industria en nuestra ciudad, convertirnos en socios, colaboradores, leales, para que esos pasos que hay que dar previos a la apertura de la industria, pues no se permiten, sino que se pueda realizar a un paso más rápido, más ágil, porque somos conscientes de que todo lo que regresamos a final se convierte en causa de abogimiento, que puede incluso llevar a que la industria no se abra, o incluso también a generar unos costes económicos disparatados, porque no hay una agilidad administrativa en el acompañamiento de los proyectos emprendedores. También nos lleva a un compromiso que creemos que es importante, y es al de facilitar de alguna manera, y eso evidentemente pasa por las organizaciones sindicales, y por supuesto también por la Confederación de Empresarios, facilitarles lo que es la formación y el acompañamiento a todo aquel que quiera invertir, a todo aquel que quiera impulsar el tejido industrial de nuestra ciudad. Otro compromiso que asumimos es el de impulsar espacios atractivos para invertir. Y dirán ustedes, estamos en el portal. Creíamos que era importante también tener este gesto, hacer este guiño al polígono industrial del portal. Decía antes Javier que es uno de los polígonos más antiguos que hay en nuestra ciudad. Yo creo recordar, y si me equivoco pues rectificaré, que es del año 1968, porque algunas veces cuando uno va leyendo, igual que el hospital de Jerez, me quedé con la idea, que el hospital de Jerez, igual que el polígono industrial del portal, son de 1968, que creo recordar que es el año en el que Carmen Romero, bueno no lo digo, es el año en el que yo nací. Es que, vamos a ver, puedo contar algo, ¿no? Igual que José Luis Nimo estuvo en la guardería con el cosero, yo estudié con Carmen, ¿vale? Así que por eso no pasa nada de nada. O sea, que creo que ambos, bueno, que creo que es un polígono del año 1968, forma parte de un tejido de parques empresariales, polígonos industriales, unos públicos y privados que tiene la ciudad, en un número importantísimo, creo recordar también que son 18. Por lo tanto, aquí hay bastante carga de trabajo que realizar, pero creo que el polígono industrial del portal es un claro ejemplo de ese casi sobresfuerzo que hay que hacer en la ciudad de Jerez, en materia industrial, porque no es de recibo el que por un lado animemos o pongamos a disposición de los universidades, de los empresarios, instrumentos, medidas para que puedan crecer, pero a la vez, pues no, tengamos un espacio en condiciones o adjetivos para invertir. Se hizo y está aquí el delegado anterior de urbanismo, que sonríe muchísimo, me está sonriendo ahora mismo. Por parte del anterior gobierno se inició un proyecto de recuperación de este parque, pero nosotros creemos que hay que hacer más, creemos que, bueno, pues que no podemos conformarnos o resignarnos con lo que hay, creemos que hay que ser mucho más ambiciosos, igual que el emprendedor es ambicioso, creo que el emprendedor necesita también un gobierno ambicioso en la ciudad, y por lo tanto, bueno, pues creemos que hay que ir a un ritmo más rápido y que además hay que hacer las cosas mejor. Por eso también es la función que dentro de los espacios industriales que hemos aportado a la consejería como espacios a los que se le va a hacer seguimiento dentro de esta red, pues uno de ellos es el polígono industrial, el portal, para de esa manera, bueno, pues reafirmar nuestro compromiso, incluso también, por qué no decirnos, someternos al control y a la evaluación por parte de la consejería, de tal manera que nos aseguremos todos que los compromisos se cumplen. Y por otro lado, sí me gustaría terminar haciendo una reflexión que creo que no está de más, creo que es importante, porque asumimos en general con nuestra ciudad un programa, un proyecto, un plan Jerez en el que la participación es esencial. No se puede avanzar si no contamos con todos, y por eso al consejero se lo trasladaba antes de iniciar este acto. Nos comprometemos también a trasladar todas las medidas que de alguna manera se puedan ir desarrollando, ir desplegando bajo el paraguas de esta red de ciudades industriales. Nos comprometemos a trasladarla a la mesa del diálogo social, que está constituida y de la que forman parte los empresarios, y tanto UGT como la Comisión de Obrera, como nos comprometemos también a trasladarla, por supuesto, al Consejo Social de la Ciudad, que se constituirá en el próximo mes de octubre. Consejeros, todo lo que te puede llegar de Jerez, bueno, es verdad que somos una ciudad complicada, porque somos la segunda ciudad con más deuda de España, pero tengo claro que esa tiene que ser la mochila silenciosa que cargue el Gobierno, pero que la ciudad casi no se debe de enterar, y los empresarios tampoco. Agradecerte que de tu mano, de la mano del Gobierno andaluz, estamos pudiendo impulsar proyectos importantes para Jerez, y prometo que acabo ahora sí. Igual que queremos que Jerez sea una ciudad industrial, queremos también que Jerez sea una ciudad universitaria, y hay proyectos también en ese sentido. Queremos que Jerez sea una ciudad agraria, porque nuestra historia tiene que ser también nuestro futuro, y también hay proyectos en ese sentido. Queremos que Jerez sea una ciudad turística, porque no podemos iniciar a dejar de apoyar a la industria que más crece en nuestra ciudad después de la industria de la construcción, y por otro lado queremos que Jerez sea una gran potencia cultural. Para eso necesitamos infraestructuras, infraestructuras de todo tipo, por supuesto carreteras, etcétera, etcétera, pero también necesitamos una buena infraestructura en nuestros parques. Termino agradeciéndole de nuevo a Rafael que haya abierto las puertas de su casa y que esté aquí en los próximos días, la décima feria de la fontanería en Tumesan, para mí será un honor, porque también recordaba él, tuve la oportunidad como alcaldesa también, de cantar la primera. Estoy segura que le traje esa empresa, dentro de muchísimas generaciones, muchísimas pánicas, pero también quiero recordarles que en los próximos días, 27 y 28, se celebra también en nuestra ciudad, Expo Construye. Creo que es importante porque viene a sumar a todos esos mensajes de modernidad, competitividad y apertura de puertas que nuestra ciudad tiene que lanzar, no solamente a Andalucía, sino también a España y al mundo. Estamos aquí, somos un destino atractivo para invertir, y hay un gobierno que de la mano de la Junta de Andalucía, por supuesto también de la Diputación Provincial, y dentro de muy poco del próximo gobierno de España, va a levantar Jerez y va a conseguir eso que todos aspiramos, a que Jerez sea la gran potencia que todos queremos. Muchísimas gracias. Tengo desde luego la suerte y también la obligación de trabajar por Jerez, por un municipio de la importancia de Jerez, y la verdad es que tanto aquí en la ciudad como en la consejería en Sevilla, le hemos dedicado bastante tiempo ya en este año que llevo como consejero a asuntos relacionados con Jerez, en particular con mi secretario general de industria, que además ocurre que es paisano vuestro que está aquí de Jerez. Y también he tenido la suerte, alcaldesa, como decías, de disfrutar, hacía repaso mentalmente, escuchándote. He visitado algún tabanco, he estado en alguna zapomba, he visitado el Museo de los Las Flores, he estado en la Feria de Jerez, me he comido en Jerez, eso en el último año como consejero, lo cual está muy bien, yo creo, creo mucho en lo que dice, hay que conocer, hay que conocer bien el terreno que uno pisa, en mi caso además, veraneo muy cerca, y la verdad es que me gusta muchísimo venir por aquí. Con un saludo muy cordial a Rafael Pérez Herrera, presidente de YouTube, gracias por recibirnos en tu casa. Estáis cinco años, ¿no?, al frente de una empresa y nada fácil, empezando prácticamente desde feo, y además con una voluntad de seguir creciendo, seguir innovando, creo que con una ampliación próxima. y también una cosa que yo valgo mucho y es que ha sido una labor por el sector, tirando de sector, y con un papel protagonista en esa feria de un lugar a final de septiembre, porque es muy importante cuando hay que salir de esta fiesta de hacer una labor en torno a su industria, el sector del cual forma parte. 35 años, además he tenido ocasión de saludar a tu hija y creo que nos acompañan también parte de tus colaboradores aquí, ahora mismo en la sala, lo cual me alegra con Javier Sánchez Rojas, que todos sabemos que preside la Cámara de Comercio de Jerez y representa a los empresarios de la provincia de Cádiz. Estuve el lunes en Sevilla que hicimos balance del primer año de legislatura con los empresarios, estuve el lunes con la Comisión de Industria, la Comisión de Energía, la Comisión de la Industria Aeronáutica y de Defensa en la Confederación de Empresarios de Andalucía, con lo cual hacíamos balance desde este primer año recibiendo opiniones y comentarios sobre la marcha de nuestras políticas, tanto en industria como en energía como en minas, compartiendo con ellos dónde estamos exactamente en relación a los objetivos que planteamos hace un año y cuáles son las iniciativas prioritarias que planteamos para el próximo semestre. La verdad es que fue una reunión muy interesante. Con la alcaldesa, bueno, pues ya he estado en repetidas ocasiones y celebramos hoy la adhesión formal a la red de ciudades industriales que de hecho le ofrecí, ¿verdad? Empezamos a hablar de ello en un almuerzo informal que tuvimos este verano. Así que, muchísimas gracias a mis compañeros de mesa pero también quería saludar a mi secretario general de industria, ya sabe todo el mundo Cristóbal Querés de Jerez, el que no lo supiera, a mi delegada en la provincia de Carisma, Cordado Olivero, a los miembros de la corporación municipal que nos acompañan hoy aquí y un saludo especial a los contados del grupo socialista y a sus compañeros del grupo. Quiero saludar también a los delegados provinciales de UGT y comisiones obreras que nos acompañan en esta reunión. La semana pasada recibía en Sevilla al nuevo secretario general de UGT en Andalucía y a los empresarios directivos que nos acompañáis hoy aquí. Algunos incluso en lo que ha sido un reencuentro después de 20 o 30 años, ¿verdad? Willy, ni monos. Muchas gracias por estar todos aquí. Unas ideas muy breves que me gustaría compartir con todos vosotros. En primer lugar, la idea de que Andalucía ofrece una estabilidad institucional y política muy favorable para el desarrollo de la actividad empresarial. Eso es una... es un concepto que a mí me gusta trasladar siempre a los empresarios y un marco regulatorio y fiscal también favorable a la empresa, lo que trata de ser favorable a la empresa. Eso como marco que impulsa nuestras actuaciones y todo relacionado con el sistema productivo. En ese marco contamos con una política industrial con sello propio, una política industrial que llamamos Crece, Crece Industria, que se ha desarrollado, en diálogo con los agentes sociales, empresarios y sindicatos y que está aterrizado sectorialmente y territorialmente. Trataré de explicarlo. Decimos sectorialmente porque esa política industrial se compone, tiene su corazón o su eje más importante en 19 planes sectoriales, 19 planes concretos que desarrollan cadenas de valor concretas y que por tanto sitúan objetivos, medidas e indicadores de avance específicos para cada uno de esos 19 sectores. Eso es tremendamente importante. Yo siempre que tenga ocasión, sea con medios, sea en el Parlamento de Andalucía, sea en cualquier ámbito, digo, a mí lo que me ofrece no es solvencia, es la concreción y el grado de aterrizaje y de elementos específicos que tiene esa política industrial de Andalucía. Eso para mí es síntoma de solidez. De esos 19 planes sectoriales, 8 están ya funcionando, 8, y 6 los lanzamos ahora de inmediato. De inmediato y son sectores muy relevantes. Lanzamos el sector de la industria de la digitalización, la industria digital por entendernos, el sector farmacéutico, el sector de automoción, el sector del plástico, el sector de la energía, el frío y la climatización y, por último, el sector del agua, el agua como recurso hídrico. Esto de ponerse a numerar cosas así de cabeza tiene su riesgo. 6 planes sectoriales que verán la luz ahora de inmediato. Y, por tanto, los otros, me apuntaba aquí la alcaldesa, también verán la luz antes del 31 de diciembre. Ese es el compromiso. Todos estarán ya funcionando. Fijaros, eso está siendo muy importante para, bueno, pues, para alcanzar, para alcanzarnos, para impulsar un desarrollo industrial de Andalucía superior al de tiempos precedentes. En el año 2022, la actividad industrial en Andalucía ha supuesto el 13,5% sobre la economía andaluza, el 13,5%. Es una cota que no habíamos visto en los 20 años. Para mí, aún más importante, hemos crecido un punto porcentual el peso de la industria andaluza sobre la industria nacional. Eso es para mí más importante aún. No quiero irme en disquisiciones de por qué ese es un indicador para mí aún más representativo, pero tiene que ver con factores macro. Y en tercer lugar, hemos crecido en el último año cinco puntos porcentuales la industria andaluza. Cinco puntos, eso es dos puntos más que la media nacional que ha crecido tres. O sea, que indica que estamos en el camino correcto. Queda mucho que hacer, pero estamos en el camino correcto. También hemos hecho balance el primer bienio de ese plan crepe de industria que tiene tres olímpicos centrales. 21, 22, 23, 27, 28, 30. Pero pues en ese primer balance del 21, 22 hemos captado, perdonad la cantidad de cifras, 6.700 millones de euros de inversión industrial. 6.700 millones de euros de inversión industrial nueva en Andalucía. Frente a un objetivo que teníamos de 5.100 que ya parecía ambicioso, 6.700. Se han puesto en marcha 3.170 nuevos proyectos industriales en Andalucía. 3.170. De los cuales un 11% tiene una alta componente tecnológica que es algo que nos interesa mucho. Y muy importante, esos nuevos proyectos industriales se desarrollan en 300, muchos municipios y distintos. Es decir, hay gente que piensa que la industria solo se desarrolla en las grandes capitales o en grandes municipios como el de Greco, que se nos recuerdo mal, que es el 6.000 municipios de España en extensión. Bueno, esto también ocurre en poblaciones más pequeñas, 300, muchos municipios distintos, impulsando estos 3.170 proyectos nuevos. Y lo más importante de todo, esos proyectos nuevos van a generar, están generando ya 39.000 empleos. 39.000 empleos frente a los 12.000 que nos habíamos planteado como objetivos. Perdonar la cantidad de cifras, pero me gusta siempre aterrizar las cosas en hechos y en números. Eso indica que estamos en el camino adecuado, que esta política industrial tan aterrizada, tan concreta, funciona. Pero nos queda muchísimo por hacer, esto solo nos anima a seguir en ese camino. Pero nada de complacencia ni de triunfalismo. Se ha hecho referencia, estamos trabajando en un anteproyecto de ley muy ambicioso, muy ilusionante, que es el anteproyecto de ley de espacios productivos de Andalucía. ¿Qué quiere decir? Espacios productivos son espacios empresariales o, como a mí me gusta llamarles, los polígonos, los polígonos industriales. Bueno, tendremos una ley de polígonos industriales. Fijaros, hay 2.300 en Andalucía. 2.300, son muchos. 18 en Jerez. 2.300 en Andalucía. Representan el 16% del tejido industrial de Andalucía. O sea, el 16% de las empresas industriales están radicadas en un polígono. Y para mí, dato muy importante, aunque el que tenemos en nacional, fijaros, el 50% de la economía española, el 50% del tejido, de alguna manera toca un polígono. O es por producción, o es por almacenamiento, o es por turística. Pero la economía se basa en los polígonos en enorme grado, un 50%. Pensamos que en Andalucía el dato debe ser parecido. De ahí la importancia de los polígonos. Tenemos la preocupación, digamos, hay que partir de certezas y realidades, no de esos. 2.300, en nuestra opinión, solo 100 tienen un instrumento de gestión adecuado. La mayoría no lo tienen. La mayoría no lo tienen. Entonces, hay que dotarles de instrumentos de gestión adecuados. Y hemos hecho ya un periodo de información pública muy interesante para identificar las 15 necesidades más importantes que tienen los polígonos. en Andalucía. Y ahí surgen necesidades. Ninguno nos va a sorprender, pero estamos hablando, por ejemplo, de conexiones, de buenas infraestructuras de conexión, tanto físicas como de conectividad, como de infraestructuras, como les llamaba Javier hace un minuto. También hablamos de iniciativas, de instrumentos para impulsar iniciativas de valor añadido que vayan más allá del día a día. Estamos hablando de la falta de seguridad jurídica en muchos de ellos. Estamos hablando de la lentitud, la recepción de sus industrias en muchos casos. Hemos identificado qué hace falta hacer. Junto a cosas más concretas que tienen que ver con la gestión de residuos para impulsar de verdad la economía circular. Entonces pensamos que se está haciendo un gran trabajo que tuvo su punto de partida en la firma de un protocolo que desea necesariamente para 7 u 8 meses. pero un instrumento normativo que va a ser necesario para dotar de ese paraguas a lo que queremos hacer con los poliédolos. Me he comprometido en Consejo de Gobierno hace apenas una semana, dos, a llevar el anteproyecto de ley a Consejo de Gobierno, tener un borrador de anteproyecto en el primer trimestre del 2024. Estamos cerca y por supuesto contamos con que esa iniciativa va a tener su propia dotación presupuestaria que nunca será suficiente. Necesitaremos que las corporaciones locales se arrimen pero sí proporcionará una base con la igual y empezar a funcionar. Anteproyecto de ley de espacios productivos muy interesantes como les decía y en ese afán por aterrizar la política industrial en sectores y en territorios por tanto impulsando los sistemas productivos locales obra especial protagonista. Esta iniciativa tan interesante en mi opinión tan novedosa de crear una red de ciudades industriales de Andalucía la red de ciudades industriales de Andalucía que por cierto va a tener un gran acto de constitución de visibilización si quieren el próximo lunes en Córdoba el 25 de septiembre ya me ha prometido la alcaldesa que estará allí podría ser estaremos tendremos más de más de 50 más de 50 municipios importantes de Andalucía estarán representados en España por sus alcaldes ¿no? ¿y por qué es tan importante por qué es tan importante esa red de ciudades industriales? pues porque queremos evidenciar cuáles son los municipios que de manera especial quieren desarrollar industria y quieren atraer inversión industrial y eso hay que hacerlo de forma patente siempre digo eso no va de fotos mi forma de trabajar y el presidente lo sabe no va de hacer fotos sino de impulsar con acción las cosas entonces los municipios que se adhieren tienen que hacer evidente su apoyo su apoyo a la industria a través de bonificaciones fiscales y científicas y decir ventajas fiscales concretas sea de forma de reducciones en inicio reducciones en inicio reducciones en IAE hay otros que hacen cosas más imaginativas ventajas fiscales concretas y después respetar los plazos de tramitación a ser posible reduciéndolos en al menos un día es decir estar siempre por debajo del umbral de los plazos máximos de tramitación que contempla la ley para procesos de tramitación de proyectos industriales en esa reunión del día 25 del lunes va a haber sesiones de trabajo sesiones de buenas prácticas en torno a tres cosas tres que son iniciativas de valor añadido de innovación iniciativas para la captación de inversores de inversores y de emprendedores o incluso a la captación de inversiones por parte de emprendedores y de empresas de un cierto tamaño y en tercer lugar en tercer lugar precisamente ejemplos de mejora de espacios productivos mejora de polígonos algo muy interesante esto no es una red de municipios industriales monocolor para nada buenas indicaciones esto no es una iniciativa monocolor el lunes en Córdoba habrá municipios gobernados por otros partidos la política industrial debería estar bastante al margen de temas partidistas y una iniciativa como esta desde el principio yo he tenido alcaldes de otros partidos que me han dicho yo quiero estar ahí y yo les he dicho encantados felices de que esto no sea solo una red de municipios gobernados por el partido popular sino una red amplia eso es importante el lunes que viene y no me alargo mucho más para mí es importante la alcaldesa que tira mucho lo hablamos en esa comida en verano hoy estamos aquí pero estamos aquí como a mí me gusta hacer las cosas no solo identificando y contando que consiste la red de ciudades industriales que supone la versión de Jerez sino hacerlo en terreno empresarial visando las instalaciones una empresa importante con gran tradición pero sobre todo con gran proyección de la referencia y como ya se ha dicho que Jerez tiene un peso industrial superior al que normalmente piensan la mayoría de vecinos un 13,1% estaría un poquito por debajo de la medida pero estaría es decir que está ahí por supuesto que hay que seguir impulsando actividades como el turismo que son santos y señores de una ciudad como esta hay que seguir impulsando actividades relacionadas con los maravillosos vinos de Jerez y hay que seguir hay que captar industrias de otro tipo Andalucía tiene una oportunidad sensacional que tiene mucho que ver con la conexión entre transición energética e incluso a una nueva industria basada y en la autonomía estratégica que quiere tener Europa ese es el momento que Andalucía tiene que aprovechar sus recursos naturales su potencia y energía normalmente para crear empleo y para transformar Andalucía muchas gracias muchas gracias que bien ¿no? muchas gracias gracias a todos y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video